Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario, como siempre saludándolos, hoy me encuentro ubicado en la colonia Emiliano Zapata y les vengo a mostrar una casa en preventa, es una casa que ya llevamos aproximadamente el 90% de avance va a ser un clúster de 4 casas nada más, quiero que ustedes aprecien la zona, es una zona que todavía se ve muy despejada se ve campestre pero estamos a 10 minutos de lo que es el centro de Cuauhtla para los que no ubican estamos en la colonia Ampliación Zapata en Cuauhtla Morelos esta es Ampliación Zapata y empezamos con el recorrido, los invito a ver lo que puede ser su nueva inversión de entrada vamos a tener esta alberca, es una alberca para cada casa, es una alberca que consta de 3.85 por 3 metros de ancho y tiene una profundidad de 1 metro 30 para que ustedes puedan darse un chapuzón para que ustedes puedan disfrutar de este hermoso clima, de este calorcito tan rico aquí en Cuauhtla Morelos esta casa la vamos a tener en preventa, seguimos con el recorrido aquí vamos a tener lo que es su cuarto de máquinas y de este lado quiero que ustedes aprecien vamos a tener estacionamiento para lo que es un carro esta es una casa que va a estar en esquina, así es que aquí abajo les debe estar apareciendo los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes me comenten Arturo quiero ver la casa de la Ampliación Emiliano Zapata, la que tiene alberca como les comento va a ser un conjunto de 4 casas y esta casa consta de 137 metros de terreno y 130 metros de construcción 4 casas va a ser una calle de 5.85 para las 4 casas, esa va a ser su entrada y en esta parte tenemos lo que es su sala, cocina, comedor les comento están en preventa como pueden ustedes apreciar les faltan todavía algunos acabados pero ya está al 90% aquí vamos a tener acceso también a lo que es la alberca y en este espacio su sala, cocina, comedor importante mencionarles que en la planta baja vamos a tener un baño es un baño completo que le va a dar servicio a la planta baja un concepto que me agradó miren es que si usted está nadando en la alberca aquí tiene la puerta para que ustedes no estén pasando y ensuciando van a poder tener acceso al baño desde esta parte, desde este pasillo también vamos a contar con calentador solar importante y así es que en lo que subimos aquí abajo nuevamente los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes puedan agendar su cita y le comenten a nuestro asesor quiero ver la casa de la ampliación galeana la que tiene la alberca de 3.85 por 3 metros la que va a estar en un clúster de 4 casas 4 exclusivas casas así es que vayan apartando la suya esta es la primera las otras tres si quisieran alguna modificación se las podemos hacer esta es la casa muestra puedo decirlo pero ya está a la venta ustedes ya la pueden apartar porque recuerden que está en la esquina está sobre la avenida y va a tener estacionamiento para un carro extra va a ser para dos carros quiero que ustedes aprecen es un ventanal muy rápido y esta recámara es apasionada de 6x5 es una recámara amplia así es que seguimos con el recorrido no olviden suscribirse a nuestro canal porque estamos subiendo contenido muy interesante aquí a mano izquierda tenemos lo que sería el baño completo que le da servicio a estas dos recámaras en la planta alta quiero que ustedes aprecien es una casa con muy buenas alturas es una casa totalmente nueva se las empiezo a mostrar desde este momento para que ustedes vean el tipo de materiales que está teniendo esta casa es una casa que tiene mucho potencial porque es construcción tradicional y me comentan me comentan que también se le puede hacer una tercera planta está preparado para una tercera planta estamos en la segunda recámara igual con un ventanal muy precioso en aluminio en aluminio negro y con su balcón ustedes aprecien para que ustedes puedan salir y estén apreciando a sus invitados ahí en la alberca les vuelvo a repetir 137 metros de terreno 130 metros de construcción con una alberca de 380 por 3 metros y una profundidad de 130 también ya tenemos agua luz cisterna sistema para 8000 litros de agua vamos a contar con estacionamiento para dos carros y entonces yo sé que ustedes me van a comentar ahorita Arturo ya vimos el recorrido ya vimos la casa ya vimos la alberca que es lo que yo ando buscando en cuanto va a estar esta casa esta casa déjenme mencionarles que es de régimen ejidal no pasaría para crédito pero les podríamos dar un plazo tal vez dependiendo el plazo que ustedes necesiten ya sea uno o dos años recuerden que es muy diferente un financiamiento a un plazo esta casa la vamos a tener en un millón ochocientos amigos de régimen ejidal con alberca casa nueva aquí en la ampliación Emiliano Zapata a cinco minutos del centro de Cuauhtla esto es lo que les vine a mostrar el día de hoy recuerden que el mejor momento para invertir es hoy se despide de ustedes amigo de ser inmobiliario Arturo MT nos vemos por favor y Gracias por ver el video.